¡Suscríbete al canal! Despegan del puto culo el Girona este ¡Vaya partidazo! Hemos presenciado ahora en directo Girona Atlético de Madrid Un Girona que ha marcado 4 goles Y ya pues Ha marcado a la épica Ha marcado a la épica Tras una ligera remontada del Atlético de Madrid Con hat-trick de Morata Este Girona Yo ya puedo ir confirmando de que sí Es rival directo Por la lucha de la liga Empezamos ¡Qué pesados que son, tío! ¡Pero qué pesados que sois! ¡Joder! Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos A un nuevo vídeo Bienvenidos a una crónica Iba a dar más vídeos de noticias Pero Me voy a enfocar en este partido Creo que las noticias que puedan haber Las puedo comentar tranquilamente mañana Quiero comentar un poquito Y darle salsa A lo que viene siendo Un nuevo competidor por la liga Ya no es Barça Real Madrid Algo de Atlético de Madrid Sino que ahora se ha sumado En esta ocasión Girona Es un sello candidato A por la liga A día de hoy Me parece que no es cuestión De que Le estén saliendo bien Las cosas al Girona Sino que también están jugando Fenomenal Y tienen ese trébol De cuatro hojas Cuando se descomplican las cosas Que al final Pues te van En el 92 O 90 y pico Y te marcan el gol De la victoria Considero que Que el Girona Me parece que Que no se Lo están haciendo muy bien Están jugando muy bien Hoy ha sido un partidazo Frente al Atlético de Madrid Se han llegado a poner 3 a 1 3 a 1 A favor Ha llegado a remontar Ligeramente El Atlético de Madrid Con empata 3 Y luego ya Pues a lo último Pues bueno La 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 El batacazo El batacazo Que le han metido ahí Al Cholo Simeone Ahora os digo Que el mejor entrenador del mundo El Cholo Simeone Ha cometido la cafrada De sacar En los últimos minutos De sacar a Morata Y a Griezmann Han sacado a Morata Y a Griezmann En los últimos minutos El Cholo Simeone Es increíble Es puto increíble Esta era la acción Titular del partido Por parte del Girona Gazzaniga en portería Miguel Gutiérrez Blin García Y Couto en defensa Centro del campo Para Valeri Alex García Martín Por las bandas Sabiño y Pablo Torre Arriba Dozvic Por parte del Atlético de Madrid Oblak en portería Defensa para Riquelme Jiménez Vitzel Hermoso Y Lino Centro del campo Para Marcos Llorente Coque Y Rodrigo Depol Arriba Griezmann Y Morata La verdad que ha sido un partido Muy atractivo Ha sido un partidazo Hemos visto Siete goles Siete goles Y en el cual Pues bueno Si que es cierto Que en los primeros goles Del Girona Pues un tal Coque La ha liado bastante La ha liado bastante Pero se adelantaba Primeramente El Girona En el 2 de partido Gol de Valeri Luego pues te empataba El partido Morata Insisto Tras un error grotesco De Coque Volvía a ponerse por No miento Si cierto Volvía a ponerse por delante El Girona Con gol de Sabiño Tras coger un rechace No miento El error grotesco De Coque Fue en el segundo gol De Sabiño En el 39 Marcaba otro gol Justo en línea En fuera de juego Blind Una jugada pues Prolongada Segundo palo Y luego ya Antes del descanso Pues Morata Te marcaba El 3 a 2 El 3 a 2 Ahí estaba Morata luchando Luego la segunda parte Hemos visto a un Atlético de Madrid Con mucho peligro Con mucha llegada Eso si Muy fallón Pero en el 54 Morata ponía El empate a 3 El empate a 3 De partido Morata que estaba Excelso En el remate Que estaba excelso En las llegadas En los manos a manos Ha sido lo mejor Del partido Lo mejor del Atlético de Madrid Pero no ha sido suficiente ¿Por qué? Porque han metido la cafrada El Atlético de Madrid De que en el 92 ¿No? En el 91 Iván Martín recibe En un rebote Dentro del área Hace un cizaguillo Remata en plan A ver que sale Y se la pasa por encima O Black Esto que tú ves el balón Ni siquiera apuntas Y disparas en plan Voy a sacarme el balón de encima Y la ha metido para adentro Iván Martín ha marcado Un golazo sin querer Y la ha metido para adentro En fin Victoria 3 puntos más Para el Girona Que siguen muy fuertes En la lucha Por la liga Y De verdad No sé hasta cuándo ¿Hasta cuándo va a seguir Con esta lucha el Girona? ¿Hasta cuándo va a aguantar? De verdad lo digo Porque ahora mismo La clasificación está De la siguiente forma Fijaos Estamos a años luz ¿No? Del Atlético de Madrid Del Barça Estamos a 10 puntos ¿No? Con 48 Con 48 puntos El Atlético de Madrid Se queda con 38 Con los mismos partidos El Barça con 38 Y ojo aquí ¿Vale? Ojo aquí Porque si el Barça Pincha mañana En derrota Contra las palmas Y el Atlético de Bilbao Gana su partido Gana su partido El Barça se quedaría Quinto en la clasificación Fuera de Champions League Así que creo que Mañana es un partido Muy importante Para el FC Barcelona Y la Real Sociedad Evidentemente También tiene También ha tenido su partido Que van pues los sextos Luego le sigue Y hay el Betis Getafe Valencia Las palmas Las palmas A mitad de tabla Y es el rival de mañana Del FC Barcelona Mi opinión personal Y hablando otra vez Del Girona Yo creo que puedo llegar A confirmar a día de hoy Por lo que estoy viendo En su juego ¿Vale? Porque veo a un Mitchell Súper confiado Con sus jugadores Porque veo una plantilla Del Girona Que todos los jugadores Van a una Que están rindiendo Que están tirando de épica Que están Yo por ejemplo He visto a Kouto Que se ha marcado Un auténtico partidazo He visto Iván Martín Que también se ha marcado Un auténtico partidazo A Leite García Como empiezan Las jugadas de atrás Veo que todos van a una Que todos conectan ¿No? La típica química de FIFA La tienen totalmente Al máximo Los del Girona Y la verdad que Mira, fijaos Como están celebrando Ahora mismo en el vestuario Encima del futbolín Están celebrando A lo alto Esta victoria Súper importante Porque el Atlético de Madrid A priori es un rival directo De Liga Y el Girona Se ha sobrepasado Por encima Se lo están empezando a creer El conjunto de Mitchell Y evidentemente Es un gran mérito Pase lo que pase ¿No? Luego ya de aquí A final de temporada Este arranque Esta mitad de temporada Esta mitad de Liga Que se está marcando Del Girona Es de auténtico Meritazo Con futbolistas Que La mayoría Conocemos de ahora ¿No? Con algún cedido Por ejemplo Pablo Torre Que vende el Barça Miguel Gutiérrez Que vende el Real Madrid Que ficharon a Blin Que era un fichaje Super random ¿No? El de Blin Por el Girona ¿No? Ese fichaje de Doppik Que no conocíamos Que a día de hoy Es el delantero centro Más tanque Que hay en la Liga Lo de Alex García Que también lo hemos Cogido hace Hace poquino Sabiño Otro que tal Es decir Tiene una serie de futbolistas Y luego unos suplentes Que te rinden bastante bien Es decir El Girona Si está en complicaciones Te saca Stuani Que es un veterano Absoluto de la Liga Te saca Portu Te saca Arnau Te saca a otros futbolistas Que también te cumplen Bastante bien ¿No? Creo que Es lo importante De un equipo ¿No? Que todos ellos vayan A la misma dirección Y creo que en el Girona Pues lo están haciendo ¿No? Lo están haciendo realmente bien Por eso digo Que yo sí que los veo Candidatos a meterse Un Leicester En esta Liga Veremos a ver qué tal De momento No lo podemos despegar Coño A ver si Joder Será la próxima jornada Qué pesados que son Dios mío Qué pesados que son Aquí os dejo este vídeo Espero que os haya gustado Si es así Botón de me gusta Y a la caja de los comentarios Vuestra opinión De qué opináis Desde Girona ¿Vale? Un saludo Nos vemos En Twitch JkcLiftv ¿Vale? La plataforma morada Nos vemos Un besito a todos Chao